Estuvimos en el sector de Caribe Sur, lo que es el sector de Bribri, el sector de Sigzaola, Puerto Viejo, revisando un poquito el tema de infraestructura y además revisando un poco los temas de criminalidad y bueno, finalmente vinimos al sector central de Limón. Aquí estamos cerca del sector de Cieneguita, donde tuvimos el fallecimiento de hace unas pocas horas de un masculino justamente en este sector. Investigación que lleva el organismo, pues tratando de conocer un poco, y es una zona donde el tema del consumo de drogas es habitual, una problemática en esa línea y pues trabajando con los compañeros para identificar personas y tratar de evitar y contener este tipo de hechos. ¿Cierre de año, mucha operatividad? ¿Usted va a estar en otros lugares del país durante esta semana? Vamos a aprovechar toda esta semana para visitar lugares como Punta Arenas, como la zona sur, algunas delegaciones del GAM para tratar de cerrar de la mejor manera con operaciones en todo el país, mega operativos, estamos ya arribando cerca de los 150, ese es el objetivo de terminar el año y pues cerrar el año de la mejor forma para que la generalidad de los ciudadanos puedan disfrutar del fin de año. Ojalá de una forma pacífica, porque lamentablemente estos días han sido muy complicados por el tema de consumo de licor, temas de violencia intrafamiliar, entonces hacer un llamado a tratar de disfrutar estas fiestas de una forma pacífica y la mejor forma posible. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.